hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar una demo de un juego bastante interesante me llamó mucho la atención por su estilo pixel art se llama chrono sword es la demo de este juego un juego desarrollado por 21c ducks es un juego que actualmente está todavía en desarrollo que si ustedes desean apoyarlo pueden ir a kickstarter y allá lo pueden apoyar aparte pues esta demo no está en steam como tal está en g round creo g round que es quien proporciona esta demo y pues vamos a probar el juego es un juego como pueden ver pues estilo pixel art pero es un juego de acción con similitud a los juegos tipo dark souls pero pues obviamente como ya lo dije varias veces pixel art y además con la con elementos de viaje en el tiempo esa es la parte que más me llama la atención porque no sé cómo combinarían ahí esos elementos el juego sólo está en inglés así que tengan en cuenta esa parte freya te estaba esperando encontraste algún algo de baldor no sé no pero encontré glendin y está pasando muy rápido esto le avisé que glendin bueno ahí estamos un poco mal sabes de él no nada creo que está diciendo nada cierto tú necesitas una llave del del que del alcalde preguntamos sobre el alcalde es que los diálogos pasan rápido yo no soy el que los pasó donde puede encontrar al alcalde le está en la mansión en el jardín cruzando el puente pero la llave del puente no mejor leer esa parte pero la llave del puente que está cerrada tú debes encontrarla alrededor de la ciudad ok preguntamos sobre glendin que no si en quién es sabes de glendin háblame de él yo no puedo hablarte de la hora bueno que a ver me gustan estos dibujos que usan en los en la parte de los diálogos están muy bonitos parece como si fueran bocetos como si intencionalmente los hubieran hecho así como bocetos si se dan cuenta aunque está más mejor más bonito de la protagonista no el que está al lado izquierdo la muerte baldur bueno habla baldur es alguien que al parecer murió bueno finalicemos la conversación yo me voy a poner ahorita a perder tiempo bueno dice que voy a ir esa hablar con el alcalde si ahora me dan los controles es muy interesante porque este juego no se maneja el mouse se maneja solo el teclado tenemos con doble ataque y si lo mantenemos hacemos un ataque pesado con q bloqueamos y también bloqueamos y ataques desde distancia tengo entendido con e curamos con r usamos el ataque bueno la habilidad especial y podemos interactuar con espacio hacemos correr hacemos un esquive rodando o solo esquivar y pues con la fecha nos movimos entonces si comencemos nuestra aventura a ver es un pixel art con muchos detalles es que miren tan bonito realmente está muy bonito a ver ahí corro y con r miren ahí es la parte como similar a los darsados acá dice fuego de viajero algo así dice que si algo me pasara puedo yo puedo retornar aquí cuando cuando bueno se ha vencido durante la aventura dice que yo puedo restaurar mi glyph glyph no sé qué es o de salud o sea mi barra de salud creo entonces y tú y tu salud como tal tomando un descanso es que a ver tengo entendido que él tiene tres esa donde está como esa crucecita esos tres punticos ella se puede curar máximo esas tres veces y obviamente si yo llego a un punto de estos de descanso por recuperar tanto mi vida como esas llamólo así pociones entonces ahora sí vamos a empezar a unos por acá donde están los cuervations voy a quitar aquí la flecha no sé si se estará grabando pero espero que no quede ahí open the gate ahí veo el primer bicho raro con el que me toca enfrentarme uy 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 viene viene azaroso viene azaroso a ver a ver al frente se tenga debe de mejor que mire mire como le bloqueo pues tenga ahora con vaso blood sangre la sangre que adquieres al cazar a los caídos dice que al colectarla tú puedes aprender una habilidad de combate ok he obtenido un ítem que se llama el diario del cazador dice que puedo aprender una habilidad con eso de una vez sin necesidad de la sangre ok pues puedo escoger esta verdad que aquí no se puede con las que tocas así con la flecha survival counter attack r para hacer como un ataque counter al enemigo sea al bloquearlo él me ataca lo bloqueo activo r y le hago un ataque 200 de año vamos a ver cómo que tal es y por aquí que ah bueno veo que por acá no puedo pasar que obligatoriamente me toca irme por esta zona es lo que veo son a la cabeza y miren aquí estos amigos a ver a ver intentemos probar la habilidad uy 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 ya me dejaron re re debil eh quería probar la habilidad bueno con E me curo y ahí gasto esos esas esos glyfos glyfos glyf me salí ahí que hay allá entonces veo a ver si se pueden romper las cosas o si se pueden se puede se puede aquí por acá y estos tiran es como flechas es mi impresión si son como como flechas como a ver a ver hacia donde estoy mirando listo ahí lo eliminé cuando los elimino me dan sangre y eso es bueno para mí no lo bueno se supone que es bueno para mí por acá vi que habían unos me pareció si acá hay unos no se han dado ni cuenta de mí voy a chuzar los de acá a ver intenté atacarme uis que chévere parece que se utilice esa habilidad rara que me dieron a ver a ver qué por acá que yo no vi es que de acá yo venía no va de la vuelta el bobo me gusta que incluso hasta los pasos del personaje la lluvia todos los efectos de del ambiente se tuvieron en cuenta no bueno este es un mano es un bicho es que no sé por lo que es pixel a bueno que este es un bicho que tiene habilidad o sea tiene como también un escudo ahí usé la habilidad esa de 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 usar el bloqueo y devolvérselo uy aquí hay dos será que me curo o qué hago que tengo poca vida a ver me va a curar porque no no hay dos hay tres a ver a ver cómo es la cosa vengan acá vengan eje y ush ush todo resangriento esto sigue madre ahí me van a lanzar ajá no 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 ni se atreva uy eh me atrapó el maldito a ver a ver atrévase pégueme pues tenga tenga y tenga listo excelente curémonos de nuevo aunque nos deja esto con poca vida por acá voy a romper esto porque si recolecto sangre puedo aprender una nueva habilidad y eso me conviene me conviene me conviene ok acá hay un el punto este que ahorita vimos eh para recuperarnos y en caso de morir volvemos ahí listo sigamos por ahí vivisangre ah pero por acá hay un enemigo a ver que nos espera con este men uy este no lanza flechas este es como un ninja ¿no? uy pero es fuerte tiene más vida que los que los que lanzan las flechas a ver está muy genial esto es todo esto uy 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 ¿cómo hice eso? wow que bien no lo dejo descansar para que así el maldito no me ataque bueno más sangre ¿cuánto necesitaré para llegar a adquirir una habilidad a mil? por ahí mil de sangre no entiendo por qué hay dos espadas de estos puntos de recuperación tan seguido o sea es que miren hay otra ¿será que hay un enemigo ahí adelante? a ver R hay tres manes tres de estos ninjas uy me dejan encerrado con ellos ¿será que son más poderosos? no 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 me toque no 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 ni se atreva bueno ¿para qué? pero me gusta el combate ah mire ya ganamos la sangre me gusta el estilo de combate en este juego es que hay muchos juegos al estilo pixelar que intentan tomar esta idea de los Dark Souls y trasladarlos a este estilo de juego bueno a este modelo de vista de juego y no suelen ser como muy atractivos dice en estado dice en estado de muerte ¿sí? después de bloquear al enemigo ataca con 300 de daño y este R para el enemigo que te sigue ataca con 200 de daño ¿sí? ah pero haciéndose como detrás ¿o qué? y este para qué es este es como para esquivar me gustaría usar ese porque veo que es como para esquivar antes de que el enemigo venga y lo ataque a uno bueno intentemos aprender ese y a ver tenemos que seguir ah bueno rompamos esto no hay nada sigamos por acá ¿esto qué es? otro ítem dice el diario del cazador ajá para aprender otra habilidad ok me gusta en estado de muerte levántate ataca con 300 de daño corre correr ¿qué? ¿necesita levantarse? no entiendo ah rueda y ataca wow pues aprendámosla pueden ser no sutil ¿no? listo aquí hay que bajar no me intente me intente me intente intente solo intente no muere listo bueno aquí no sé esto aquí ¿a dónde me lleva este camino? porque veo que no me lleva a ningún lado ¿o sí? ah sí por acá puedo pasar bueno a ver esta es la hora en que no he encontrado la supuesta uy ¿cómo subía yo allá? ah no es que yo venía de allá ¿cómo encuentro la bendita llave del alcalde? uy acá son cuatro y bueno ya mate a uno uy claro con cuatro enemigos la cosa cambia a ver la verdad que es que estoy ¡no! no, no espere bueno recuperé sangre con uno y me queda ese uy ¿donde se me haga daño? adiós mundo cruel les aseguro que va a haber algún tipo de enemigo con ataque duro para evitar para bloquear mi ataque con ¿con qué? con ¿con qué? mi ataque con scuba oiga ¿por qué no hago mi ataque especial? ahí es cuando lo hice miren que genial pero veo que donde yo fui no encontré tampoco nada o sea que el camino no era por acá ¿o sí? ah no sí, sí por acá hay algo una zona oscura pero a ver ahora entré una zona oscura o no sé por qué pero todo se volvió oscuro ahora ¿what? ¿qué fue lo que pasó? esto si está re loco bueno a ver vamos a seguir como este camino porque está traspasando las cosas a ver creo que hay un bug este es el primer bug que encuentro del juego y veo que ella en cierto modo resultó en un nivel abajo cuando no debía ser así miren si ven los monstruos no reaccionan ante ella y ella pues está traspasando las paredes así que veo que en este caso ya no puedo hacer nada me quedé ahí porque tampoco puedo levantarme o no sé subirme por decirlo así a la zona donde a donde pertenecía ahí la única es volver al último punto que no sé cuál es al menos sabemos que por aquí no es o que bueno que si nos metemos por ahí resultamos es esto cayendo allá en bueno atrás ah pero miren ella sí se puede meter por aquí al lugar ahora sí ahora sí es más realista esta cosa bueno acá hay un tipo ahí este raro ahora sí él nos ve y nos ataca uy qué atacazo el que tiene no el hijo de madre es re fuerte a ver a ver esto está lleno de muchos pasillos y me preocupa un poco porque sí me hace perder aunque entiendo que estos juegos tengan ese estilo ser muy laberínticos pero veo que no es el único camino que voy a tomar es este ah sí aquí encontré el primer punto de descanso después de ahí sí después de tanto tiempo ahora la cuestión es saber por dónde uy uy dos de esos aquí a ver a ver uy no 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 están súper duros estos hijos de madres a ver vamos a intentar a vencer esos dos tontos pero sé que va a estar difícil que no va a ser fácil uy por fin pensé que me moriría ahí están difíciles porque los hijos de madres le hacen a uno como un ataque pesado y ese ataque hace que uno no uy 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 puedo aprender otra habilidad a ver en estado de muerte después de bloquear al enemigo ataque con 300 de año un enemigo ataca en un ataque para bloquear repare la postura y bloquea al enemigo ah por ejemplo esa me sirve contra esos bichos pero no encontré ninguna llave por acá queden las mismas a ver otra para adquirir habilidades wow me están dando casi todas las benditas habilidades del juego a ver hacer daño 200 pues vamos a hacer esa a ver acá hay otro bug si se dan cuenta miren vuelvo por el ítem y puedo colocarme todas las habilidades hay un error ahí uy no mentiras o bueno no sé pero me dieron tres ítems y con los tres aprendí varias habilidades aunque el problema es que ya no me fijé cuáles eran pero bueno sabemos que por acá no es puedo volver a descansar y así recuperar todo listo ahora vamos por acá que era el camino que no teníamos claro son tres de los mismos ahí bloqueamos uno uy qué hice qué hice bueno al menos sé que ya la habilidad de bloquear la tengo activada ahora sí puedo usar bien mis escudos listo va uno a ver atáquenme ahí va otro bien ah los dos me los llevé a los dos bueno eso me gusta a ver aquí por dónde carajos es ah por acá bueno vamos corra amiga necesitamos encontrar ese bendito llave uy acá hay varios caminos a ver este está bloqueado este es el otro que también está bloqueado no 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 usted no a mí me hace daño qué tal este pero los malditos dice ay a ver otra habilidad dice que con un enemigo caído lo entierro ese cuchillo listo vamos a prenderla listo o sea me están dando creo que todas las habilidades en este primer demo es lo que realmente están haciendo es como yo lo estoy entendiendo me están dando todas las habilidades el jefe este debe ser el jefe de acá open the gates hola jefe sin uy espera me curo me curo y ahí si empecemos con la función uy no uy que increíble me gusta me gusta me gusta uy ay no no se acuerdan que había que rodar para esquivar dice que llave de la pequeña ay por fin miren la llave bajo de bueno para poder entrar al puente y poder encontrar al alcalde no ay no 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 y ahí muere casi yo dije me voy a morir aquí lo vi a ver el juego tiene unas mecánicas de verdad increíbles a lo Dark Souls difíciles aunque bueno es que me botaron muchas habilidades me dieron muchas habilidades rápidamente así que pienso que bueno pues eso puede ayudarme me ayudó bastante no obstante pues porque se me borró mi barra de vida y eso hay algo raro acá no obstante las mecánicas son muy interesantes ahí es que aprender a a dar con los botones precisos en el momento preciso pero sí a ver ah por fin salí al puente salí al otro lado y ya puedo ir abrir la puerta de la mansión ¿no? a ver es que incluso para llegar a la mansión tocaba por acá lo logramos parece que lo hemos logrado ¿sí? adquirí al ítem otra vez me dan otro ítem es que como pueden ver me están dando todas las habilidades no sé si lo hicieron intencionalmente en estado de muerte después de bloquear al enemigo ataca con 300 de daño vamos a escoger ese y sigamos por acá uy sí por allá hay alguien por allá hay alguien aunque voy a abrir acá esta puerta esta es la que me conectaba al paso al paso principal ¿no? donde estaba mi amiga vamos a descansar primero creo que sería interesante si descansamos y ahora sí vamos a continuar a ver ¿por dónde continuamos? ¿por aquí donde están todos estos muertos o por dónde? sí otro jefe what? cálmese 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 aquí va se muere el maldito este sí se puede recuperar fácil muere uff es que aquí hay que tener hay que tener muy bien los botones listos y este maldito me cree uy 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 no 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está me mató wow este men es un crack este sí está duro lo bueno es que guardé aquí en este punto si no uff lo estaríamos pasando mal mal porque nos hubieran devuelto a la última fase todavía debajo ahí de las calles a ver a ver amigo ven eh pero es que me hace daño a lo que da ahí ahí es ahí es y ahí lo vuelvo a bloquear ahí lo volvemos a bloquear ahí volvemos otra vez a hacerle como un combo excelente bien volvamos a esquivar ay ahí me hizo daño otra vez no 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 me voy a curar antes de que este hijo de madre me ataque ahí es ahí es ahí es mi oportunidad ahí es no 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 me toques no me toques ahí es mi oportunidad es esta y uy me dieron otra habilidad ok o sea si me las están dando todas creo que es parte de la demo restaró algo de fuerza en caso de tener un contraataque efectivo bueno me gusta y ahora mi pregunta es que nos daba ese o porque tenemos que pelear contra él para poder entrar entrar por acá no entonces si por ahí era la entrada significa que por acá debíamos encontrar algo de pronto útil pero que no era necesariamente necesario necesario para entrar o no no a ver entonces para que era esta puerta donde que él estaba protegiendo algo algo ocultaba acá a ver subamos que ocultaba el tipo este por acá un poco de muertos ah es que no puedo ah no si me toca entrar por acá uy que chévere no 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 me toquen ustedes a mí vengan pues me gustó la escena donde ya cae ay que me este me mata el del ahí tenga jajaja a ver será que me curo creo que voy a tener que curarme porque realmente estoy un poco débil pero veo que aquí no puedo bajar o sea me metí en una boca del lobo porque ah no es que podía salir por este callejón listo y ahora por donde puedo pasar bueno veo que por acá no entonces es por aquí espera espera que allá acá hay unos cajoncitos eh déjenme romper esto esto me sirve para subir mi vida bueno para subir mi nivel necesito ahora una espada realmente la necesito para descansar y recuperarme o si no pailangas otro ítem para mejorar habilidad creo que sería la última habilidad es esta porque ya no hay más habilidades aunque me dan la opción miren otra vez de recogerlo pero ya las tengo todas así que no sé o sea a menos que se puedan mejorar más veces pero no efectivamente no ahora el problema es que ya no puedo salir hasta que escojo una habilidad o sea que la he cagado bien grande la he recontra cagado oh no 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 por favor no no quería quedarme ahí y el problema es que tampoco puedo volver al último punto ay no bueno no porque tenía que pasarme esto y la verdad es que no quiero volver a grabar porque al igual el juego si ha sido retador y pues me da cosa que se vuelva a presentar un bug así así que no sé creo que lo voy a dejar por aquí amigos no obstante a ver el juego obviamente recordemos es un juego en desarrollo es un juego que además como les dije está en kickstarter para que lo apoyen obviamente esta gente desea y anhela pues mejorar su juego bastante ya vimos algunos bugs nos topamos con varios bugs pero realmente la propuesta es muy buena muy llamativa me gusta el pixelar a mí me gusta el pixelar que hayan trasladado un estilo de dark souls aquí es muy interesante aparte el personaje pues tiene como ataques especiales que va ganando a medida que va avanzando en la historia como ustedes pueden ver obviamente siento que de pronto pues por lo que está en inglés algunos ataques y cosas y estrategias no las entendí muy bien pero considero que realmente el juego tiene una propuesta muy llamativa considero y creo que deben ampliarse las habilidades o si fuera posible crear es un árbol de habilidades como especializarse en alguna línea más que otra digo yo no sé pero en general está muy bueno obviamente tienen que tener mucho cuidado con los bugs porque donde pase lo que me pasó a mí del bug pues eso obliga al jugador a devolverse y en un juego de este realmente uno quiere devolverse cuando se ha avanzado tanto entonces muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video voy a dejar el link aquí de 21c docs y también el ground donde pueden jugar la demo así que muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima bye bye chau